muy buenas a todos amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal estamos en skyworks y vamos a ganar la partida espero que la pongan con su like y que comenten y bueno vamos a empezar, es mi suerte, maldita pero si quiero ganar las mismas presiones asi en video y todo voy a ponerlo en una armadura aquí a ver si hay algo mejor, voy a ir con comida, una cocción, listo por acá, listo al bloque a ver, voy a dar el cofre, bueno, aquí creo que ya no hay nada más bueno vamos a salir este mapa decide que se te venga vamos a quitar esto, quitamos esto vamos a tirar esto en madera vamos por acá y esto nos va a cambiar esto y esto y tomamos la cocción de velocidad listo, ahora si aquí puedo no le caer y listo bueno vamos a ver si podemos irnos para la isla de esta cita, la de nosotros tocarnos por la parte de abajo bueno bueno a ver si podemos ojalá que nos de a pesar de agranda una partida pero aquí no se que le pasa mi programa no puede ser no pido pero porque vamos a jugar otra partida bueno bueno chicos ya estamos aquí y bueno se van a ver otra partidita y ya dije todo bueno vamos a ganar vamos a ganar ah a ver estamos estirando que cogemos el otro cocecito o si hay un espadito no un arco no y esto bueno vamos a cambiar las botas no 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 es hacker es hacker chico si me mata 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 no no me mata me mata si vamos a jugar otra partidita pues bueno chicos ya estamos en la otra partidita que vamos a jugar en este video y bueno algo que se me había olvidado al comienzo era que eh se me tuvo que olvidar lo mas importante bueno no importa vamos a cambiar por esto eh ay por que se me tuvo que olvidar no no tengo flechas no yo no me siento que fue al centro si no me tengo que irse al lado uy no como va a que me parece no se ah ya me acordé lo que les iba a decir que creo que perdón si hoy no tocaba video de minecraft pero eh no tenía ningún para otro video y además no puede subir el video el miércoles porque no tiene internet y bueno hasta hoy les puedo subir el video y espero que espero que que no haya problema con eso no vayan a tumbar uy me asustaron mira yo tengo algo yo tengo algo que es porque vamos a ponerla acá con madera para poder no 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 y no 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 así no bueno vente ay no lo has pesado es que es venga, no es que se venga tírate ya es que no quiero que me tienen que yo tengo una idea venga que rápido tengo todo el guía no, ahora se se quedó ahí venga que me quito la velocidad venga 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 no tengo que me tire ahi no, 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 no venga venga ahora sí se va tirar ahora sí se va tirar ahora sí, no vamos a esperar no quiero decir eso que pesado me dan espati mmm ay no si quiero ver el cañón eso no hay nada no me quiera eso bueno vamos a ver si esta en el posto de orden ya creo que no no creo que no ay tígate no 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 eso va a pasar eso tómelo tómelo ay no tígate explotó explotó pero no tanto como yo tanto como yo no me mató no puede ser y bueno chicos muchas veces que si te gustó el video dale a tu like y comenta si soy niño o no pero bueno yo soy Cristian Calero nos vemos en la próxima thank you adiós no 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 ah no no Gracias por ver el video.